En un acto especial en el Hotel Casino Internacional, el senador Edgar Díaz Contreras y el representante de la Cámara Jairo Cristo hicieron entrega de los avales del partido Cambio Radical a los candidatos a las alcaldías de los municipios del Departamento Norte de Santander. La importancia que representa para nuestro departamento el candidato a la gobernación Silvano Serrano, que hoy fue acoavalado, él ya tenía el aval del partido conservador, hoy lo estamos coavalando con el partido Cambio Radical, porque Cambio Radical cree en las propuestas que él tiene de educación, de construcción de megacolegios, del campo, creyendo en el campo, de darle la oportunidad a través del fondo de garantías para créditos para nuestros campesinos. De igual manera decidimos, porque es la decisión de la directriz del partido Cambio Radical y la directriz por consenso con los parlamentarios del Norte de Santander, de darle el coaval, también porque es coaval al doctor Jorge Acevedo. Primero porque Jorge Acevedo hace cuatro años participó y aspiró por Cambio Radical a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta, le faltaron escasos votos para ser alcalde de los cucuteños y segundo porque tenemos proyectos y programas afines con la gobernación, con el candidato nuestro a la gobernación, con los congresistas del Norte de Santander, lo que tiene que ver con educación. El gran número de avales que dimos, directos avales para que aspiran las alcaldías de los diferentes municipios del Norte de Santander, de igual manera un número importante concedales a lo largo y ancho de nuestro departamento. Con satisfacción y con alegría recibimos el respaldo y el apoyo de Cambio Radical, un partido muy importante en Norte de Santander, su gente, con toda la trayectoria, al senador Edgar Díaz, a Jairo Cristo, a Hernando Angarita, a los candidatos a las alcaldías y al consejo, a la asamblea de Norte de Santander, haciendo equipo por este departamento. El mensaje ha sido en el día de hoy, hagamos equipo por Norte de Santander para generarle oportunidades a los Norte Santanderianos. Invito nuevamente a todos los toleanos, porque hoy se consolida este nuevo proyecto que ha empezado desde hace más de cuatro años a que me acompañen y que me depositen ese voto de confianza para lograr el triunfo de esa alcaldía de nuestro hermoso municipio. Muchas gracias. De verdad que hay un gran compromiso por mi región, por Sardinato, un pueblo que amo tanto, compromiso en materia de seguridad, generación de empleo, de grandes obras. Yo en la primera administración del 2012 al 2015 hice proyectos tan importantes como el gas domiciliario, mantuve la seguridad, generé empleo y se generaron espacios importantes. Ahora espero que de la mano con Cambio Radical podamos hacer un buen trabajo y echar ese municipio para adelante. Muchas gracias.